Y aulia de mis amores, en mi corazón guardo los bellos recuerdos de mi infancia, de mi juventud. Es por eso que hoy te dedicamos esta bonita melodía y este hermoso verso en la voz de tu hijo predilecto. Y aulia de mis amores, en la provincia de San Luis, Departamento de Ancas, ahí va con cariño. Y aulia, que dulzura, riconcito de los Andes, de donde vengo, siempre en mi corazón. Y aulia, que dulzura, riconcito de los Andes, de donde vengo, pueblo querido abnegado, hospitalario sin igual. Hoy te canto con cariño y emoción. Pueblo querido abnegado, hospitalario sin igual. Hoy te canto con cariño y emoción. Esta linda canción de mi amigo Jano Palacios, jurito y aulia. Y aulia, siempre vivirás en mi pecho, porque me siento orgulloso de haber nacido en tu tierra, bajo este hermoso cielo azul. Y el 9 de septiembre, celebramos la fiesta padronal de San Nicolás. Ahí volveremos. Ahí cantaremos, brindaremos, bailaremos, hasta el amanecer. Y aulia, que dulzura, riconcito de los Andes, de donde vengo. Pueblo querido abnegado, hospitalario sin igual. Hoy te canto con cariño y emoción. ¡Vamos, vamos, giles! Pueblo querido abnegado, hospitalario sin igual. ¡Escucha, escucha! Hoy te canto con cariño y emoción. ¡Vamos, rendadores! Porque Ana Quirca está nevando, porque ella Quirca está lloviendo. Seguramente está llorando, la chinchinita que no me ha querido. ¡Otra vez! Porque Iñajirca está lloviendo, porque Ana Quirca está nevando. Seguramente está llorando, la yoyinita que no me ha querido. Y como baila la gente de Chincho, Chacuacancha, Pampacancha, Ganturrayal, Tablo, Maribaba, Tuncay, San Francisco Rocoto. ¡Ajá! Para mi amigo Willy Chipana, Tito Cabello. ¡Oye! ¡Cuál pasó! ¿Qué dirá? ¡Jano Palacios! La familia López Morales en Gantú. ¡Ay! Quebradita silencioso, chico rajara silencioso. Esta noche yo me retiro, esta noche ya me retiro. ¡Atrita, atrita! Quebradita silencioso, chico rajara silencioso. Esta noche yo me retiro, esta noche ya me retiro. Y con esta bonita melodía, nuestro saludo cordial, con todo cariño. ¡Para la familia Melgalejo Espinoza! ¡En mi yaudia querido! ¡Gelión, Nilza, Zaira, Jaime, Elby! ¡Siempre contigo, siempre contigo! ¡Killer, Melgalejo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y grabando en Cinemaster!